Y hoy es la celebración, como dijimos, de la pasión y muerte de nuestro Señor. Entonces el símbolo de la cruz y de la dolorosa nos pone ante las imágenes de lo que significa padecer, morir, pero para la resurrección, para la esperanza y para la vida. Cuando te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador.